¡Suscríbete y activa notificaciones! Unos minutos para la carrera Si hay un tiempo de bebé que estará en el banco de la carrera Una verdad que lleva a la comprada Será un placer llevarte a ver allá Vamos a ponerse el chaval ¡Vamos con el chaval! ¡Chaval! El poderoso Chava, Teratis Meishai, suéltame inmediatamente. Nada que nunca yo pase, Jedi. Lleguéreme, Chava. Sugerí, escucha, ¿se llamó? ¿Me escucha? Oh, grafizzo, pegasta ya, y un vuduga kaya pada. Oh, buculeo. Oh, buculeo. Uga, manji, Quishto, yunare, Jona, Vashuvi. Proporcionarás entretenimiento para el ilustre Joppa y sus psíquicos invitos. ¿Qué tipo de entretenimiento? ¿Qué tipo de entretenimiento? El campeón será... ¿Qué tipo de entretenimiento? ¿Qué tipo de entretenimiento? Combatirás con el campeón de su... Estoy listo, sigamos adelante. ¿Qué tipo de entretenimiento? ¡Tú, Tornar! Re-weaken el Jawa. ¿Qué Jawa? El bol es tuyo, soñado y usted la temo y usted la forma en mal. ¡Taki, Imbana! Vamos, que salga. ¡Aaah! la pelaguerita en la piscina ¡Ahhh! ¿Estoy buscando a Guato? ¿Saben dónde podré encontrarlo? Guato, no tengo ni idea ¿Cómo se ve? ¿De qué es ese jugado donde está guata? ¿Qué diablos con ellos? ¡Ambalta el perdedor! ¡Ahhh! ¿Qué quieres? ¡Aquí! ¿Sabes dónde puedo encontrar a Guato? ¡Dale! ¿No es cierto que tú trabajas para Guato? ¡No, no estoy trabajando para Guato! ¡Es muy bien! ¡Aquí va! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oye! ¡Viva la vida señor! Chubaca, no 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 me disparo chubaca Chubaca, ¿por qué me dispara chubaca? Vamos a notar Chubaca, chubaca, chubaca Ya está bien, está bien chubaca, está bien No me disparo chubaca Vamos a que surgo Y vamos, ahora me voy a dejar por ahí Vamos, vamos, ahora me voy a dejar por ahí A ver, soy amiguito también Vamos Vamos, vamos, sobre qué puerta Ahí Qué guapo, qué chuliuli y 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 Si chico gana, le tienes que esperar. ¡Grado hecho! Acepto la oferta. Aquí tienes utilidad. Buena apuesta para mí. Ese humo sabe de su Polraiser, ¿eh? Vamos a conocer Yaga en persona. Aquí van. Yaga. A ver, Yaguita. Gracias, Yaga. Pero mi sabiente, ya no ha oído que has apostado por Ana. Y bueno, tengo ganas. Se pulva para tu punta y franichampio. Con y enciano comparte tu optimismo acerca de Ana. Se pulva seguro que... Seguro que tu amiguito Ana es mi plan. Se pulva es el campeón asunto. Siéntate y cruzale la carrera. Tienes razón, amigo mío. No puedo estar más de acuerdo. La llama le vuelve loco esta rana conmigo. Las penas de la fortuna. No hay que ir. Se pulva. Se pulva. Se pulva, se pulva, se pulva. A ver, ahí está. Ahorita voy a la pista de caja aquí en la rescate. Cuando yo voy a estar en el escopio, voy a dejarlo en el escopio. Aún no he empezado la carrera y el bot de pista. ¿Cabe dónde encontrar una hipervelocidad de 14? Eso es una gana estelar. Yo solo trabajo con piezas de bot de pista. Siéntate y disfruta de la carrera. No tengo tiempo para esto, he de irme. Cuidado... Me estoy destruyendo. ¿No hago la firma de los adaptores de oxígeno? Lleida, utiliza. Tampoco鐘o... No, 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 no. ah ah ya no tengo nada ahí está lo que te voy a hacer bueno no tengo una rosa de otra no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!